Bueno, qué bacano, qué bacano estar hoy acá, pero antes de empezar quiero hacer una encuesta, pero por favor respondan de verdad, ¿listo? Levante la mano, ¿quién tiene un primo millonario? Ay, Tangomelo, o sea, y me imagino que no les ha dado ni una bombon bun, ¿sí o no? Pero ahora vean, levante la mano, ¿quién tiene un primoñero? Todos, ¿sí o no? Todos, o sea, todos tenemos un primoñero, pero si en la familia no hay un primoñero, es porque el ñero es usted. Y por lo general es del ejército. Ay, sí o no, ese primoñero, es ese primoñero que uno tiene, que desde pequeño uno conoce que va a ser ñero, es grande. ¿Se acuerdan en las piñatas de cuando rompían la piñata? Era ese primo que entraba a recoger dulces haciendo pogoquio, ¡tín, tín! Y no llevaba bolsita, llevaba una bolsa negra plástica industrial. Y en esa montonera de chinos, ¿sí se han dado cuenta? De chino está uno allá cogiendo juguetes y sacaba el cuchillo de plástico de pongo y le decía a uno, le decía a uno, bajándose de ese juguete. Y uno todo metal se lo da, ese primoñero, ese primoñero que por lo general, ¿se acuerda que en toda reunión familiar era el que sacaba a bailar las primas? ¡Hasta la abuelita de 95! Y como era vieñero, son de los que le agarra a la abuela y empieza, ¡perrea, abuela, perrea! ¡Ese primoñero que por lo general tiene tatuajes por todo lado, que está tatuado por un ñero mañero que él, a punta de aguja y tinta china! Ustedes miren a mi coronel, acá lo tiene, juve Madre Marroca. De verdad, con agujas, tiene tatuajes por todo... Acá tiene el nombre del cucho, ¿no? En chino, dice Lobelto. En este lado tiene el escudo de fútbol. Deportivo guayabal de chiquimán, juevo, chabón. Porque ñero que se respeta ama más el fútbol que a la cucha. No, y es verdad, es verdad. Es ese ñero que tiene tatuajes por todo lado, ¿no? Tiene hasta tatuajes en las nalgas. En cada una tiene una dobleú. Pa' cuando se agache todos digan, ¡guau! Ese primoñero. Pero uno se siente respaldado por esos primos. Uno sale al centro y no le pasa nada. Es como andar con un perro a pitbull. Y son de esos primos que dan la vida por uno. De esos que uno entraba de la calle... ¡Me cascaron afuera! Y salía ese primo sin camisa. Porque la tenía enrollada en la mano. En esta un arma contundente que puede ser desde una plancha hasta un molinillo. Y salía diciendo, ¿quién? ¿Quién le cascó? ¿Quién le cascó? ¿Quién? Y uno, ¡eh, el primo! ¡Ah, le cascó a ver! ¡Cáscale a ver! ¡Cáscale a ver! Así, Toño. ¡Cáscale! ¡Cáscale a ver! ¡Cáscale! Cogió al otro y ¡pim! ¡Ah, le volvió a cascar! ¡Cáscale otra vez! ¡Pim! Y ¿qué decía mi primo? Vámonos que este man está arraón y nos va a cascar a los dos. ¡Cavine! El otro día entré a la panadería. A fiarlo del desayuno, obviamente. Y estaba yo ahí, obviamente, y había una señora así como medio estiradita, bonita, y se quedó mirándome, así yo, pues, obviamente, yo... Pues, yo soy feo, pero soy de la farándula. Entonces, uno sabe, claro, claro. Uno pega, uno jala, y yo así, tina, empecé a... Pues, yo no estoy con los pecados de la carne, pero, pues... Pues, estaba en una panadería, entonces, el pan, claro, obviamente. Y la vieja se me fue acercando así, tina, tina, tina... Y yo así, todo nervioso, porque, claro, obviamente, yo... Y la vieja se me acercó y me dijo... ¿Quiere que le regale pa' un pan? Y yo, no, no, o sea, no hay derecho, no hay derecho. ¿Por qué me hace un exfantel?